Las pistas luego de varias semanas fuera de la bohemia nocturna al salir de una clínica de rehabilitación. Decidió calmarse por un tiempo, pero el fin de semana recién pasado fue captada en una discoteca en Iquique, haciendo uno más de sus eventos. Bien o mal, muchos temen que la joven vuelva a los vicios y a desordenar su vida. ¿Logrará rehacer su vida alejada de la televisión y la farándula? Opiniones diversas evalúan el futuro de la niña terrible del espectáculo criollo. Una chica que es joven, que ha cometido algunos errores como lo hemos cometido todos, pero no por eso se le van a cerrar las puertas, ya tiene que seguir luchando, ya ha hecho algunos actos de valentía en reconocer algún tipo de acto, así que yo creo que todo el apoyo para ella. La Vale lo que tiene que hacer es un poco cortar los nexos, cortar los contactos que ha tenido la televisión y empezar como de nuevo, empezar de cero, empezar a reinventarse. Esa palabra es como mágica para algunas personas, reinventarse y ver lo que uno quiere hacer. La Vale tiene que estar ligada como al baile, como a programas de talento, yo la veo haciendo como de jurado en uno de estos programas de talento, y no tan ligado como a las discotecas y alejarse del que dirán. Son varios los rostros que han aconsejado a la bailarina, sugeriéndole cambiar su forma de vida. Pero es casi impensado creer que Valentina Roth dejará la farándula, pues está claro que este es el hábitat en el cual se siente a gusto. De hecho, tan solo unos días después de su salida del centro de rehabilitación, aparecieron varios videos en los cuales la joven disfrutaba en discos y pubs de la vida nocturna de la capital. Es un tema, la noche hay que saberla llevar. O sea, yo también trabajo en la noche en discotecas y todos los fines de semana, sin embargo no fumo, tomo copete, no voy a decir que no, pero bueno, cuando una persona es un poquito débil a ciertas cosas, meterse de nuevo en ese ambiente la puede llevar por mal camino. El haber tocado fondo puede haber sido lo único que la logre cambiar un poquito, pero le va a costar, porque cuando uno tiene igual tendencia a una cosa, es también fácil recaer. Siempre se la conoció por escándalo, 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 más allá de lo buena profesional que es, porque igual es buena bailarina, todo, pero se la conoció súper talentosa. El año pasado, cuando se destapan una serie de episodios escandalosos, Edmundo Varas y otros rostros que vivieron un fenómeno similar, aconsejaron que la joven dejara de lado la vida nocturna. Valentina Roth por estos días se ha mostrado muy indiferente con la prensa. De hecho, cuando tratamos de contactarnos con ella, nos cortó el teléfono sin contestar nuestras preguntas. Pero el no responder entrevista no quiere decir que vaya a cambiar. De hecho, no todos creen que su futuro vaya a mejorar. Creo que Valentina, tal como me lo confesó la madre en algún momento de la vida, es lo más grande. Va a volver a ser lo mismo. Ya su madre, su familia, no le puso control, no la educaron, no la controlaron cuando podía, y ahora es mayor de las, así que dudo que puedan hacer algo. Ha desarrollado una forma de vida que evidentemente es dañina y me parece que es muy autodestructiva, pero, y lo lamento porque a mí me encanta ella, me parece una mujer encantadora. Al parecer, las juntas tampoco le juegan una buena pasada a la bella chica, pues muchos no miran con buenos ojos al círculo que la rodea. No nos sirve una madre que haya estado un mes internada cuando después la vemos en una discoteca de Puerto Montt, en un casino de Puerto Montt, ligado a un señor que es ex marido o expareja de una niña frandulera como la Dominique. Eso no le sirve a la Vale. Yo creo que debería ir a hacer el evento e irse. Con ella, yo hice eventos con ella y las veces que estuvo conmigo nunca se curó, por ejemplo. No hay necesidad ni de after, ni de seguir tomando, ni de tomar pastillas, porque el problema también es como ella tiene pastillas recetadas, ahí mezclarla con el alcohol, ese es el problema. Y al final uno termina viviendo al revés. Y no está bueno, porque la noche es mala consejera, suene como vieja, pero verdad, o sea, en la noche no trae muchas cosas buenas. Vale Roth ha gritado a los cuatro vientos que quiere cambiar y de seguro la mayoría desea que así sea. Solo falta preguntarse, ¿estará siguiendo el camino correcto para su rehabilitación? ¿Has visto? ¿Has visto?